¡Carajo! La otra sexo y pasión que rica me llena Por ser tu loco yo pagaré las culpas Tú te enamoras, yo soy a quien insulta El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque yo soy en el final a quien condena Tu delito es amar a dos y yo seré quien perderá Porque yo soy en el final a quien condena Tú sin lágrimas solo me ves llorar, llorar, llorar Tu delito es amar a dos y yo seré quien perderá Porque yo soy en el final a quien condena El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque al quedarme sin las dos seré quien muera Tú sin lágrimas solo me ves llorar, llorar, llorar Tu delito es amar a dos y yo seré quien perderá Porque yo soy en el final a quien condena El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque al quedarme sin las dos seré quien muera El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque yo soy en el final a quien condena El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque al quedarme sin las dos seré quien muera Tú sin lágrimas solo me ves llorar, llorar, llorar Tu delito es amar a dos y yo seré quien perderá Porque yo soy en el final a quien condena El delito es tuyo y yo seré quien al final las pagará Porque al quedarme sin las dos seré quien muera ¡Golcaro! ¡Énima! ¡Para ti, Perú! Estos son la fiesta, vamos a ir con el sal y va, va, va No digo que el amor mal me ha tratado, solo ninguno fue lo que había pensado Aventura, ilusión, mucho he probado y ninguna llenó mi corazón golpeado Y llegaste tú con esa mirada, inmensa de luz y que el sol la opaca Llena de romance, mi vida frustrada, tú eres lo que yo siempre esperaba Quererte a ti, quererte a ti, eso le hace bien a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti, hace que vuelva a creer en el amor Quererte a ti, quererte a ti, eso no me sabe a vana ilusión Quererte a ti, quererte a ti, llena por completo a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti, eso le hace bien a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, eso no me sabe a vana ilusión Quererte a ti, quererte a ti, llena por completo a mi corazón Quererte a ti, quéfa es el novio Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, letra no me sabe a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti, con tu daraufo Y para el Perú y el mundo está sonando la poderosa Están y Pam, Pam, Pam Estos son aquí están los muchachos del Están y Pam, Pam, Pam Pensarás como siempre que me aterra perderte Que mi mundo se acaba si pierdo tu mirada Que por tus besos me muero, que con decirme te quiero Mi mundo se arreglará y ya que va Hoy yo vengo a decirte si quieres por decirte Que no sirve tu encanto, por ti no habrá más llanto Busca esas que tú quieres, que antes de mi amor prefieres Ya no me lastimas más, nunca más Fuera, 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 vete con esa cualquiera No mereces mi cariño, ni un poquito que te quiera Lágrimas y un cocodrilo, las conozco y es tu estilo Ya no me convencerás, no, 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 no Fuera, 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 vete con esa cualquiera No mereces mi cariño, ni un poquito que te quiera Lágrimas y un cocodrilo, las conozco y es tu estilo Ya no me convencerás, nunca más Nunca más Nunca más No mereces mi cariño, las conozco y es tu estilo